Ya no preguntes mujer por qué me marcho Si dices que no hay razón para dejarnos Si conmigo eres feliz, me quieres contigo aquí Y no tengo la respuesta para explicarlo Dices que me extrañarás, pero me marcho ¿Dónde están las manitos todas? Y sé que te extrañaré, ¿por qué negarlo? El brillo de tu mirar, el néctar de tu besar El tiempo se hace infinito, camino largo Mi corazón se queda aquí y mi destino por allá Loco destino, vivir de sueños, andar probando Mi corazón se queda aquí y mi destino por allá Y aunque la vida me lleve lejos, me sigo amando Todas las manitos arriba Muy bien por esa corio, señores, eso Los sueños de algún cantor se derrumbaron En busca de libertad, como los pájaros La luna me acompañó, mi llanto te devoró ¿Acaso pudo entender que te quiera tanto? Mi corazón se queda aquí y mi destino por allá Loco destino, vivir de sueños, andar probando Mi corazón se queda aquí y mi destino por allá Y aunque la vida me lleve lejos, me sigo amando Todas las manos arriba Mi corazón se queda aquí y mi destino por allá Loco destino, vivir de sueños, andar probando Mi corazón se queda aquí y mi destino por allá Y aunque la vida me lleve lejos, me sigo amando Y aunque la vida me lleve lejos, me sigo amando Y aunque la vida me lleve lejos, te sigo amando Muchas gracias, bien por ustedes